Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Sacker Scoop, Road to Top Tables en español. Aquí les presento un mazo de S.P.M. Guard. Bueno, empezando tenemos cuatro EVs, un Flare Young que hace todos sus tipo 1, Fire Type, por ejemplo como S.P.M.G.X, Tu Garbador, todos esos serían tipo fuego cuando contienen Flare Young en banca. También corremos 3 S.P.M.G.X, por los que si no saben, hace Side Beam por 30 y también hace Confuse al imponente. Segundo ataque, Side Kick, que hace 60 más 30 por cada energía que tu oponente tenga. Por ejemplo, si tiene 2, hace 60 más 30 sería 90 más 30 sería 120. También tiene sus GX Attack, si por mucho no sabe, es un ataque que puedes usar solamente una vez por juego. Por ejemplo, este hace 10 3 Damage Counters a tu ponente en cualquier manera que tú quieras. Por solamente 2 Cutterless y una Psychical. también llevamos 2 Topolele por la Wander Tag que cuando lo pones de tu mano a la banca puedes elegir cualquier Supporter. En este mazo, por ejemplo, también puedes usar Energy Drive que viene siendo 20 por cada energía que tengan tú y tu ponente. Y muy rara a la vez, pero si se ocurre puedes usar Topole Cure GX que cura a todos Pokémon en tu banca. también decidimos con 4 Travis que no ocupa tanto aplicación. Muchos ya saben que hace el Garbar Taxing también. Bloquea todos los Abilities. Y aquí corremos 3 Garbar Doors con el Trash el Axe Attack. Esta carta cambió todo el formato. Hace 20 por cada Item Card que tenga que tu oponente tenga en el Discard Pile. Muy buena, muy buena esta carta esta. También corremos 2 Field Blowers y supuestamente muchos saben que hacer. Red Switch Stretcher. Aquí tenemos 4 Ultra Balls. Tenemos 4 VF Seeker. Lástima que esta taqueta sea Rotated. Un Bridge Jet. Esta carta últimamente ha sido subido mucho en posibilidad. Muy buena carta esta. Con esta carta con Ultra Ball. Agarras un Ultra Ball en tu mano con una Lele y llegarás un Bridge Jet y puedes conseguir lo que tú quieras. 2 EVs, 2 Trapage, deteniendo como comienzas el juego. Corremos 2 Hex por Metagross. Tiene mucho Metagross. Te ayuda mucho en la Contra the State UI. Bueno, también tenemos Flarium contra the State UI Metagross y también tenemos la Contra the State UI Metagross. Tienes varias salidas para esos Muscles. Tenemos 2 Sound Ray que no saben que hacer. 3N. Un Kukui que tenía esos 20 Damage Counters que en veces ocupas mucho. 4 Six More. Esta carta una de las mejores en formato. 3 Choice Bands. Y 4 Flowstones. Y 9 Energías. Este es el mazo de Espion Guard. El que estoy usando últimamente. Meh. Muy buen mazo. Aquí os voy a mostrar un video de como este mazo es. Lo puedo usar uno en cualquier jugada o lo que usted quiera usarlo. Vamos a ver este mazo en unas 2 batallas. Aquí estará jugando mi poniente. No mire. Vamos a ver este mazo de la caja. Vamos a ver este mazo. Vamos a ver este mazo. O sea, vamos a ver este mazo. Siempre es bueno el primero. Sí. Muy bien, muy bien Aman. Vamos a comenzar con Eevee. Muy bien, Eevee le vamos a poner el Trapage. Vamos a hacer todo. Se me acercamos con un Mere Match. Bueno, lo pronto vamos a evolucionar a Eevee. A ver que tenemos. Tenemos dos Eevees, un Espion, tenemos un Eevee Prize, tenemos Faryon, tenemos un Sharpe's Prize, tenemos dos Garbador's Prize, no, un Garbado Prize. Tapolele, aunque si tenemos a Bridget, tenemos el Tapolele aquí. Muy bien, ok, muy bien. Vamos a agarrar el Espion. Este turno voy a agarrar el Bridget para ponerme el Setup. En el otro turno voy a hacer Ultra Ball y voy a descartar. No, ¿sabes qué? Voy a hacer Hex. Voy a hacer Hex. Sí, voy a hacer Hex. Y así puedo Ultra Ball, Bridget y Espion. Bueno, voy a hacer Hex. Disculpenme. Vamos a ver otra partida aquí porque este oponente no... no no me leí. Era Lumbre Psíquico. Vamos a ver qué hay otra cara. Bueno, muy buena mano. Vamos a hacer con Eevee. Sí. Es todo. Una mano más o menos. Oh, vamos contra Sylvia. ¿De qué será el Lumbre? Se odia. Tiene que cuidar con lo que... no hay que menos ojo, tiene esa con Silvian tiene que tener mucho cuidado con su energía es super real es esencial con este a mí me gusta poner un atacante no más principalmente y no llenar mi banca porque puede ser light center target y a él le gusta ser stall y descartar tu energía solo tienes que tener mucho cuidado a ver que quiero hacer mi componente aquí sí 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 qué bueno que tenemos la razón que agarrar todos sus mulligans es para agarrar más energía en mis manos el confusion de espion aquí es muy bueno espion con choice pen bien esto no no nos va a afectar tanto vamos a hacer Lysander Shackmore y que más y Hex y Hex tenemos el 10 híjitos pero recuerdo que era de esos para atrás No quería hacer así como que no quería rescatar todas las energías y quería dar N para si hace su primer ataque que es Metrico Revit que le hace poner cualquier 3 cartas en su mano. Esto es todo lo que tenemos que hacer, voy a ponerle Choice Pen y le voy a hacer Hex para forzarlo a que tenga la Silvian en mano, ya es todo lo que hacer, confusión muy importante en este Match. A ver que hacemos, puede hacerme Parallel, por lo visto no creo que tenga tanto, por hacerme Parallel y Delinquent S, eso es lo que me preocupa, el Handiwork. Cuidado, se va a seguir atacando aquí. Va a estar complicada este, hacer la arena y tratar de agarrar la arena. No, se me hace que nomás puedas esperar aquí. ¿Qué es lo que puede hacer? Para atacar me tiene que, para atacar me tiene que usar flip. Sí, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer Side Beam. Es el esfuerzo de hacer que tenga la DCE y haga Coin Flip. Es el Max Push. Es lo que digo. Y para esto esforzándolo a usar su propio... Este vato tiene mucha suerte. Esta es el más, estamos bien, en una posición. No sé si vamos a ver el mismo Side Beam con Side Beam. Para Salus, Salus es una exposición. Para Salus, Salus es una exposición. Cigarro... Cigarro... ¿Qué serían? ¿60? ¿90? Cigarro, una DCE. Voy a hacer muy bien aquí. ¿Cuántas tengo? No, todas las DCE están Price. No puedo creerlo. Todas están Price. Wow. Bueno. Voy a hacer uno más. porque normalmente no enseñó bueno el mazo. Pero pues... Ya vieron con Espion contra Side Beam es un... No es tanto favorable para Side Beam pero... Si saben bien como utilizar sus energías. Tener cuidado con descartar las Ns. El Super Ride es muy importante guardarlos. Usarlos en momentos cruciales. A ver... ¿Con qué estaremos jugando? Si. 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 Como les digo, este es un nuevo episodio de... Sacriscule Pro to Top Tables en Español. Ah. Tatolele. ¿Dónde tenemos Bridget? Vamos a agarrar Turn 1. Oh. Aquí tenemos el... Mental Dragonair con Darkrai EX. Hay que... Ponen muchas energías. Muy buenas. ... Y aquí tenemos el... ¡Vamos! ¡Nincipidad! 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 Bien. ¡Nincipidad! ¿Qué es la primera vez? Aérea Bridget. Qué tal, Travis. Un cigarro. No sé. Puede ser N. M me sabe mas voy a agarrar Trevish Serenia Crap 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 ¡Gracias! 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 Aquí voy a mostrar el mazo cómo funciona. Aparecemos con un Darkrai. Darkrai, Dick. Nada. Mala mano. Muy mala mano. Bueno, no es tan mala. Vamos a ver. Una Ultra Ball. Voy a dar a tapo lele. ¿Qué es esto? Tyrannotaur. ¿Qué mazo será este? Tyrannotaur. Hammering, 60. Breakground, 30. Sí, este es un episodio de Soccer Scoop. Go to Top Table. En español. Es una versión donde mis amigos. Cham Lee, Zach, Kevin. No han visto su episodio de ellos. Me invitaron a... A que hicieron el segmento en español. Pero... Mis disculpas porque en español... Es entremedio, pero... Quiero ponerles información a toda mi gente latina. Vamos a hacer una N. Si, N. Bueno. Podemos... Me hace que no vamos a ocupar el Power Door. Lelelele. Vamos a agarrar EV. Y vamos a poner... EV. Vamos a solucionar. Y vamos a poner espion. y ya vamos a pasar, así como les estaba diciendo es un nuevo segmento de Sacroscoop en español entonces les voy a tratar de presentar tier 1 decks por ejemplo como Espeon, Requaza, Vakanian, Drompa Guard, Zorg, Drompa, The Siege by Ninetales, lo que está en formato, vamos a revisarlos uno de los cuantos juegos Steven, tengo mucho tiempo que no mero Steven, me voy a poner el support basic, no voy a tener buena mano me voy a poner Si hay así el otro card pero ya esta bueno, cuantos aros tiene el mismo, no, vamos a hacer en el, ok agarramos el flowstone que ocupamos, ya no se vuelve bien, ya no se va a funcionar, vamos a retraer al espion y al double cardless, vamos a hacer sidekick, por 100, 100 que puede hacer el ahorita, cuanto esta haciendo Tarantone, 130 de ese texas tiene, poca center league, eso es muy malo contra nosotros, tenemos la chance de sidekick. A ver que tengo aquí un saco de L, vamos a poner aquí ahí, vamos a hacer N, muy bien, muy bien, vamos a hacer fill, blower, SDS, para el otro turno va a agarrar otro EV, si, para el otro turno va a agarrar otro EV, si, para el otro turno va a agarrar los 8 balls, para otro dar un EV, si porque hasta va a hacer attachment aquí. vamos uno para el otro turno, si, 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 cosa esta haciendo, si, 1, 2, si, vamos a hacer, sabe que es el siguiente, está bien, así, da range para el grabador, tiene 40, la resistencia es 20, todo lo que a lo que hace, todo lo que a lo que hace, todavía, muy bien, una N, Max Elixir, Darkgrind, no creo que sea un Max muy compatible, que trae mi oponente, Trinitaria, Ex, tuvo muy poco juego, nos hace 10, se me hace que aquí va a ser freaky, pero puede hacer una horita, sino que tenga el resultado, vamos a hacer freaky, auto-travel, en este caso me iba a nockear este, hemos ido a lesionar, así, y así, vamos a guardar, el flow stone, que tiene, 1, 2, 3, si, hacemos trash lunch, 40, si, no quise hacer N, porque prefiero agarrar Ebit, Travis, Travis, por ejemplo, que regalador, no creo que tenga forma de no, noquearme, que es esto, Ambrian EX, que incorrecta Ambrian EX, tengo, si tengo Lysander, bueno, vamos a evolucionar este, 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 ya, lo trajemos aquí, tiene 120, cuánto tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, viene haciendo, y vamos a poner un poco de presión, hay que hacer N, bajarlo para tus cartas, vamos a poner un poco de presión, hay que hacer N, bajarlo para tus cartas, vamos a poner un poco de presión, para tus cartas, digamos, vamos a poner un poco de presión, championships para tus cartas, vamos a poner un poco de presión, y para tus cartas, este es de 60, 90, ahorita tiene 120, 110, 100, si no cabra ya, 90, 90, ya, más los ponemos aquí, está bien así, bien chapulín, que tipo de mazos es este, 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 bueno, este concluye, el episodio, el episodio en español, mucho gusto, y espero, poner más videos en español para mi gente latina, gracias por ver el video, hasta la próxima, y 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